Ocupamos un vaso, de preferencia repleto de hierro. Le ponemos limón. Los ingredientes son al gusto de cada persona. El ingrediente principal es el agua mineral topo chico. El ingrediente principal es el agua mineral topo chico. Agregamos sal y revolvemos bien. Y eso podría ser suficiente, pero como estamos en México, le ponemos el ingrediente plus. No es necesario que el chilito en polvo pique, solo que le de color y sabor. Este tipo de bebidas cuestan 30 pesos en los puestos callejeros. Gracias. 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 Gracias.